Vamos a hablar de historia. Racing se fundó en 1900... No, de Racing no. Vamos con el ingeniero Leonardo Castañeda. Bueno, convengamos que Racing tiene historia. Sí, lo único. Presente, no tanto, pero historia tiene. Y futuro, dudoso. Y hay que reconocer que historia tiene. Leonardo, adelante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo iba a hablar de las vísperas de Caseros, pero antes quería, como paréntesis, al margen, porque vos hablaste de YPF y los negocios, los extranjeros. Entonces me estaba acordando de una frase que dijo un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dice, hace 25 años que se sigue rodando en la pendiente y en vez de contenerse, cada día aumenta la rapidez de su caída. Así, cada crisis es dominada aumentando las causas que la produjeron. Los empréstitos, la concesión de grandes negocios de capitales extranjeros, la hipoteca de todas las tierras públicas y de las particulares. La venta en Europa de las tierras nacionales y el aumento de los gastos de la nación. Eso lo dijo D'Amico en 1890. Y me parece que no hemos cambiado mucho, porque salvo algunos periodos honrosos... Lo que quiere decir que históricamente la clase política argentina ha sido siempre igual. Bueno. Gracias.